El reloj de cuerda Si supiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no atuviera en ti Besos, ternura, que derroche mi amor, cuanta locura Besos, ternura, que derroche mi amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, nuestra rocha de amor se convierte en ternura Besos Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Baila, baila conmigo, y así es que se baila mejor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Baila, baila conmigo, y así es que se baila mejor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Baila, baila conmigo, y así es que se baila mejor